Hoy en el Anonymous 503, en este día haremos el resumen de los momentos más importantes de abril, sentencia para el Takuazin, las declaraciones de Beto Kuma y las chilladeras por el artículo 248, eso imagina el canal más peludo del Salvador Anonymous 5003, que comience el juego. Hola amigos y amigas de YouTube, como estamos y en este día vamos a ver la segunda parte de los momentos más peludos de abril, así que señores, sin tantas bayuncadas, demoré con todo. Santa madre, ahorita vemos qué pedo. Muy bien, en primer lugar, condenaron a Norman Quijano a 13 años de cárcel, sí señores, y sobre este tema empezamos el video pasado, y a mí me consta porque mientras grabo este video, acabo de grabar la primera parte, así que les recomiendo que lo vayan a vigiar. En resumen, los magistrados manifestaron de que fue unánime la decisión, en el sentido de condenar a Norman Quijano por el delito de agrupaciones ilícitas, bajo la figura de concurso ideal medial, con el delito de fraude electoral, a la pena de 13 años de prisión con 4 meses. Sí, mátenlo y córtenle las pelotas, sí, no soy yo. Y sí señores, en ese mismo día publicaron fotos de Portío Cuadra, y es que vieron a ese traga coyoles ofrendando su vida en los Estados Unidos, al igual que Norman Quijano, y al igual que la mayoría de los areneros, que prometieron dar la vida por nosotros. Se lo lleva bien tranquila, se lo lleva bien al suave, como decimos popularmente, y pues curioso, ¿no?, porque en El Salvador hay muchos pendientes de estos sujetos, no de uno, sino de varios, de varios, de muchos partidos, y uno de ellos, bueno, esto es lo que se tiene conocimiento de Portío Cuadra, que está prácticamente no viviendo tanto tiempo ya en Estados Unidos, creo que Portío Cuadra ya tendría más de un año. Esa es la fotografía en mención, en el Costco de Northridge, California. Y, ¿cómo es que le dan asilo, no?, a menos que en realidad le tomen en cuenta, en consideración, lo de, entre comillas, perseguido político. ¡No sea cobarde! Y el maje de El Botija se puso en contra de los 5 mil extranjeros, porque según ese maje, en El Salvador ya tenemos a demasiados, tenemos a bastantes profesionales, tales como la Julia Evelyn, tales como el Chino Flores, que es un gran astronauta, porque siempre vive en la Luna. Rechazamos la iniciativa del presidente Nayib Bukele, que pretende importar a un costo de 5 mil millones de dólares, 5 mil profesionales extranjeros, según él, para impactar positivamente la sociedad y el futuro de El Salvador. Porque tú lo digas, vete a tomar por culo, hombre. Y el maje de Mauricio Funes le llamó resentida a la Julia Evelyn por todas las declaraciones que ha dado en contra de ese maje, porque sí, señores, la Julia Evelyn estuvo trabajando en el gobierno de Mauricio Funes, así que ella sabe cosas. Lo que pasa es que Julia Evelyn está resentida porque mi gobierno prescindió de sus servicios en el ISDEMO. Prescindió en el ISDEMO, entonces quedó muy resentida. Y allá anda hablando tontería, allá anda diciendo cosas que no son. ¿Pero quién estás, container? Y el maje de Mauricio Funes salió a decir de que ellos en ningún momento, ellos nunca pactaron con los mareros, pero crearon las condiciones para que eso fuera posible. Y bueno, hace unos videos atrás, escuchamos a ese maje decir de que ellos sí habían pactado. Entonces, ¿por qué siempre cambia la historia? No es cierto. Mi gobierno no negoció con las pandillas. Mi gobierno creó las condiciones y propició el entendimiento entre dos pandillas que estaban asesinando entre ellos. y que estaban matando salvadoreños, inocentes. Pero nosotros no. Yo no autoricé ningún beneficio carcelario ni procesal. Si al final la fiscalía tiene que sí, bueno, lo habrá hecho algún funcionario que actuó sin mi instrucción y sin la instrucción del ministro de Seguridad en ese entonces, el general Mundía Páez. ¡Parásito! ¡Rata! ¡Rata! Y en ese mes tuvimos las instalaciones de las oficinas de Google en El Salvador, en donde los mages de la oposición se hicieron en los calzones, diciendo de que esto no le va a servir a nuestro país. Pero bueno, no voy a ser más largo este tema porque ya hice su resumen. Para llevar a nuestro país a donde lo queremos llevar, necesitamos llevarlo ahí también tecnológicamente. Y no lo vamos a hacer sin aliados estratégicos como Google. Así que este día que estamos aquí para acompañarlos en la inauguración de sus oficinas, pues, estamos contentos de que este sea un paso más en ese gran proyecto que estamos haciendo de la mano con ustedes. Primero, señor Presidente, muchísimas gracias. Creo que comenzamos un viaje en conjunto al gobierno de El Salvador y Google para modernizar el gobierno, para traerle quizás mejores cosas a la gente de El Salvador. Tenemos hoy varios proyectos ya que realmente están impactando en la salud, en la educación, en la mejora de los procesos. Y hoy es un hito para nosotros, es un hito porque estamos abriendo oficialmente nuestra oficina aquí en El Salvador. Una oficina que para nosotros es un orgullo. Y bueno, se puede ver ahí el logo, ¿no? El gigante que tenemos. Por lo tanto, estamos muy contentos. Quería agradecer todo el apoyo de usted y cuenta con nosotros para continuar esta relación a largo plazo. Muchísimas gracias. Y el maje de Ronald Omaña salió a decir de que las personas tienen miedo a salir a las calles por culpa del régimen de excepción porque hemos perdido nuestras libertades y la democracia. Pero él estaba encerradito en su casa, ¿verdad? Esos 610 propaganda política. Por supuesto que nunca debió haber habido régimen de excepción más de dos veces, solo una debió haber existido. ¿Cómo es posible que aquí la ciudadanía, toda la gente honrada que está aquí no tiene derechos porque ellos no quieren para tener sometida a la población? Esa es una herramienta política que usa Bukele para tener amenazada a la gente. Pero sí que debo decirte que eres gilipollas. ¡Gilipollas! Y el maje de Ronald Omaña salió a decir que Nayib Bukele tiene la culpa de que las mujeres les estén dando en la nuca a sus hijos. Sí, señores. Siempre Nayib Bukele tiene la culpa de todo. No sé, por el régimen de excepción. Están haciendo eso. No sé, porque hizo una biblioteca. Por cualquier tontería. Cuando usted ve que asesinan a los niños al nomás nacer, este país no está en condiciones normales. Si el terror de un estado es terrible. Por un lado, imagínese que a un joven le tengan presa a su madre y a su padre. Lo que piensen es suicidación. Aquí la pobreza, el hambre está haciendo que la gente se deprima y que se asude. ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! Y el maje de Pizzachica salió a decir que Nayib Bukele les metió presos los votos de Chalatenango porque esos majes estuvieron peleando y estuvieron rogando que Nayib Bukele quitara el régimen de excepción para que liberaran a todas esas personas porque los que estaban ahí eran puros pandilleros. Tenemos un cerco militar sobre Chalatenango, sobre cuatro municipios de Chalatenango. Yo escribí sobre ese tema. Miren, esos son cuatro pequeños municipios que los cuatro juntos tienen 109 kilómetros cuadrados. Le han zampado un operativo de 5.000 soldados y 1.000 policías en un territorio donde hace siete años no hay pandillas y hace siete años no hay operaciones de pandillas porque hubo dos crímenes y había que perseguir a unos criminales ahí. ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Y los de nuestro tiempo salieron a decir de que ellos iban a ir a la ONU a pedir que no cancelaran ese partido porque todo esto es anticonstitucional a pesar de que viene en la constitución pero como es algo en contra de ellos, en esta ocasión sí es inconstitucional. Continuamos en el análisis hoy y sí, pareciera ser que en nuestro tiempo va a acudir a la corte intraamericana por el tema de la cancelación. Pero es que eso es una gran, es decir, están, no sé, una competencia del ridículo del año con el mayor de los respetos, pero si la ley es clara y a quién pretenden, no sé, realmente dan vergüenza ajena. Para mí que chingan a su madre y a sus hijos de su puta. Y Ernesto Castro les mandó esta última ahuevada a los mages de Arena y el FMLN porque a esas alturas todavía habían diputados del FMLN en ese lugar diciendo de que el expresidente de ese partido FMLN se reunió con el expresidente del partido Arena para hacer lo mismo que ellos juraron destruir. Lo que hizo en ese entonces Arena con su expresidente arenero Elías Antonio Saca fue sentarse con el presidente entrante del FMLN, aquel que representaba las luchas históricas en este país y el FMLN heredó el mismo mecanismo y comenzó a llamar también a su grupo de gente y le dijeron no te preocupes hombre, no te fijes en el sueldo que tenés ahí, en ese sueldo nominal en el que sale públicamente, no, te vamos a dar 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 o cuanto querés. ¡Uy, mucho dinero! Y el maje de Forti Magaña salió a decir de que Ernesto Mason hizo pacto con los mareros para que le dieran permiso para hacer bien sus campañas porque Nayib Bukele le quería arrebatar esa alcaldía. Sí, señores, cuando Nayib Bukele para ese entonces no estaba compitiendo. Ernesto Mason les pidió permiso a las maras para que les dejaran votar pero no los dejaban votar, ¿verdad? Ahora, ¿por quiénes pidieron las maras que votaran en ese tiempo? ¿Por el señor Bukele? Sí, 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 este, ah, no, no, es que Norman Quijano fue antes, ¿verdad? Este Norman Quijano fue, fue, en el tiempo de Sánchez Serén. Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Y ese cerote salió a decir que Nayib Bukele ha dicho que son 600 millones de años que el país no ha tenido fallecidos y por esa razón a ellos les duele el fundillo porque a ellos les cuesta creer que eso sea posible porque en El Salvador, según esos mages, siempre tiene que ocurrir una desgracia. Pues bien, este, volviendo al otro punto, la realidad es que es falso. Es falso y ya no tenemos ninguna forma de saber lo que es verdad porque siempre sale diciendo ¿cuántos son? 6 mil millones de años que están sin omisión. ¿Cuántos? 600 días. Claro, estaba exagerando, 6 mil millones de años, ¿no? Pero él va a decir que 600 días, ¿qué hombre más mentiroso es Bukele? Y ese payaso salía a decir que Nayib Bukele se cree superior a Jesucristo. Sí, señores, en ningún momento Nayib Bukele ha dicho eso. Pero bueno, estos payasos son los mismos que salen a decir que Nayib Bukele es el anticristo. Sí, señores, ¿quiénes son los payasos que dicen esas tonterías? Y eso es lo dramático de este gobierno. Ellos mienten y todos los seguidores del gobierno parece que están interesados en continuar mintiendo y creen que la mentira es algo agradable a los ojos de Dios, supongo, porque lo hacen todo el tiempo en tanto ponen caricaturas de Bukele junto con Jesucristo o Jesucristo abajo y Bukele arriba, ¿verdad? Y el maje de Ronald Omaña salió a decir que Nayib Bukele quiere convertir el centro de San Salvador en una discoteca por todas las luces que ha puesto en ese lugar, pero después están saliendo que Nayib Bukele quiere convertir ese lugar en un barrio chino. Como tienen el constructo mental de la discoteca, vengan y ponen luces LED a todo, ¿verdad? Ya van a traer Microsoft y lo van a montar en otro edificio y le van a poner luces LED, ¿verdad? Y ellos ahí van a empezar a poner musiquita ahí para que la gente baile. Y el pedo especial. Pero eso no es desarrollo, perdónenme. No es desarrollo. Eso es circo. Y ese pendejo salió a decir que Nayib Bukele debería mandar a encerrar a todas las mujeres embarazadas, a todas las madres para que dejen de darle en la nuca a sus hijos. Pero si eso llegara a pasar, obviamente esos pendejos salen a chillar. A ellos los va a condenar la historia por haber tenido a las mayorías históricas y nunca haber hecho nada. Y pudieron haber hecho tanto bien al país. Las tajos inútiles, tajos inútiles. Yo siempre pensé que habría que buscar a todas las mujeres embarazadas. Todas las que se embarazaron ayer, agarrarlas hoy y empezarlas a cuidar. Las tajos inútiles, tajos inútiles. Pero sí que debo decirte que eres gilipollas. ¡Gilipollas! Y al maje de Ronald Omaña le agarró feo por una publicación. Una publicación. En donde decían de que ese maje junto a Fortín Magaña le habían webeado 15 mil dólares a Beto Cuma. Solamente fue una publicación y a ese maje le agarró bien feo. Pero esta publicación dice que Joel Sánchez revela a ONG representada por Fortín Magaña y Ronald Omaña. Le pidieron 15 mil dólares por sus asesorías. Esta es una publicación que retoma el blog. No, miren, miren. Hay que ser claros, Mario. Este periódico es un periódico sucio, mentiroso, que recoge cosas así y las pone de una forma que se vean mal. Pero ese es un periódico mentiroso, sucio. No debería de existir esa clase de panfletos en el país. Eres un grandísimo estúpido. Y ese maje salió a decir de que la ley de el FODES fue idea de él. O sea, el dinero que se hueviaron todos esos alcaldes para hacer obras para la municipalidad fue idea de este maje. Y de seguro él también administró ese dinero. Yo elaboré la ley del FODES esta, todas las correcciones y adicciones que le hicimos, ¿verdad? Entonces, para eso, pues, tuve que investigar bien en los municipios, mirando en municipios de todo el país, hablando y viendo. Y, pues, la ley del FODES era, pues, la salvación de los municipios. A tal grado que Bukele, cuando era candidato presidencial, dijo que la ley del FODES era la mejor ley que existía. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Y el maje de El Sino Flores salió a decir de que los diputados de Nuevas Ideas, ahora que van a tener mayoría, por segunda vez, van a tener lo necesario para cambiarle el nombre al país y que ahora se va a llamar Nayib Bukele Land. Vamos a enfrentar una nueva Asamblea Legislativa, con mayoría del oficialismo, que pueden hacer lo que se les ocurra. Cambiarle el nombre al Salvador, cambiar el nombre al himno nacional, cambiarle la letra al himno nacional. Pueden cambiarle el nombre a las calles del país. Pueden hacer lo que quieran, porque tienen lo fuerte. Vamos a enfrentar una nueva Asamblea Legislativa, con mayoría del oficialismo, que pueden hacer lo que se les ocurra. Cambiarle el nombre al Salvador. Oye amigo, ¿vienes de Tontoerlandia? Y Andy Faller salió a decir de que ellos van a crear otro partido político llamado Tiempo Nuestro, porque el 99.99% de la población se los están pidiendo, pero esto lo están haciendo obviamente para cobrar el dinero de la deuda política. Ahora, en cuanto a la marca política, lo estamos planteando. Primero tenemos que tener claridad sobre la base de que vamos a refundar algo. Insisto, esto puede ser un nuevo partido, puede ser un movimiento, puede ser una plataforma que construya alianzas, pero algo vamos a refundar. Pero sí, estamos considerando enormemente hacerlo sobre una nueva marca completamente fresca. Y el maje de Joel Sánchez siguió dando declaraciones con respecto a su expulsión, diciendo que todos, todos, ya sea los areneros y los de la sociedad civil, querían 15 mil dólares. O sea, para ir al baño, querían 15 mil dólares para servir el café, querían ese dinero. Parecía que tenían tarifas, todos querían 15 mil dólares. Y yo decía, se ponen de acuerdo. Aquel quería 15 mil dólares, el otro quería 15 mil. Y yo dije, tienen tarifas, ¿verdad? Porque era lo mismo lo que me pedían todos. O sea, el partido le pedía 30 millones de dólares. Ajá. Y los de la sociedad civil le pedía a cada uno 15 mil dólares. Me pedían, no, el partido también me pedía 15 mil dólares, aparte de los tres. Dinero, 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 dinero. Y él también salió a decir de que él tuvo que pagarle los boletos de avión a Fortín Magaña. Y no solo a Fortín Magaña, sino que a toda su familia, a su mujer, a sus hijos y también a sus mascotas. Que dijo que usted había pagado un promedio de 30 boletos de avión. Para diferentes personas del partido político. Eso es verdad. Yo creo que eran más. Pero no nomás boletos de avión. ¿En serio? Hotel, comida, transporte. ¿Eso se le olvidó? No, en general. Porque sí salió el tema de que usted había pagado sus 30. O sea, casi llena un avión para llevarse un montón. Hay que entender esto. Esos bastardos me mintieron. Y Joel Sánchez también salió a decir de que los areneros buscaban cualquier motivo. Ellos buscaban cualquier excusa para expulsarlo a él de ese partido. O sea, si se le salía uno soplado. Si lo miraban feo. Si tenía la barriga muy grande. Eso era motivo de expulsión. Esto no es nuevo. Este es como la cuarta vez. Que lo amenazaban de expulsarlo. Así es. Ahora lo puedo decir porque ya no pertenezco al partido. Ya no iban a hacer nada. Pero antes. O sea, que... Perdón, pero... Si decís eso. Pero usted tenía que le hiciera... O sea, usted llegó al... Usted llegó al momento en temer que pudieran hacer algo... Claro, todo el tiempo. Ya valió verga. Valió, valió... Y en ese mes tuvimos la captura de Cristian Flores, ex comisionado presidencial, por el delito de cohecho impropio. O sea, para resumirles, ese maje estaba cobrando por un servicio que el Estado ya le estaba pagando. Y la Fiscalía informó de la captura del comisionado presidencial Cristian Gerson Flores Sandoval por el delito de cohecho impropio en calidad de autor directo. Consta en las investigaciones que Flores, valiéndose de su cargo como comisionado presidencial, exigía dinero a personas y empresas a cambio de beneficios y participación preferencial en los proyectos estratégicos del gobierno. Esto es solo el inicio de una amplia investigación para deducir responsabilidades y otros delitos de corrupción. Concluyó el Ministerio Público Fiscal. Ya valió madres entonces, eh. Y el maje de Ronald Omaña defendió a los areneros, diciendo que está bien que le hayan pedido 30 millones de dólares. 30 millones de billetes a Beto Cuma, porque las campañas se mueven por dinero. Pero saben cuál es el problema. Y es que querían que Beto Cuma financiara él solo sus campañas. Las campañas políticas, Raúl, se mueven con dinero. Y un candidato presidencial sabe que tiene que invertir dinero. Perdónenme, pero esto no se paga con cascaritas de huevos los de televisión, las cuñas de radio, las páginas de los periódicos, las movilizaciones de las personas, las giras que uno hace. Y se lo digo yo que he manejado tantas campañas, Raúl. O sea, esto, pues es así, así ha sido. Y así va a ser siempre. Y el maje de Ronald Omaña salió a decir de que debieron haber hablado con Beto Cuma para dejarle en claro a lo que se iba a enfrentar y cuánto dinero tenía que invertirle. Pero de seguro tampoco le dijeron contra quién se iba a enfrentar, contra nada más y nada menos que el beatbox Nayib Bukele. Se hacen con pisto, por lo tanto debieron haber hablado claro con el candidato antes de, porque la forma esa de hacerlo, eso es un chantaje, ¿verdad? Eso no está permitido ni en la política ni fuera de la política. Si es que ellos pudieron haberle pedido a Joel 30 millones, 50, ¿verdad? 80, pero de otra forma, no de esa forma vulgar. Estás bien pendejo, bien pendejo. Y Romeo Herrera le mandó este mensaje a los chayoteros, a los gorgojos y a todos los comemonas que están criticando los 1500 buses que los chinos van a mandar diciendo de que van a destruir otro legado en El Salvador. Claro, nosotros incluso estamos abiertos, ¿verdad? Porque digamos 1500 buses es una parte de la flota que se tiene que renovar, hay más unidades que tenemos que renovar y por eso vuelvo a hacer mención que estamos abiertos a cualquier oferta de cualquier empresa que quieran participar. Si la prensa gráfica quiere participar, también puede presentar su oferta, ¿verdad? Porque a veces se enojan, pero van a tener que pagar impuestos, ¿verdad? Pero bien. ¡Qué divertido es ese hijo de perro! Y Omar Angolo le mandó este mensaje a los que dicen de que él es un gran bolo y que le pasó ese accidente por andar manejando bien a Mona. Y él salió a decir de que todo el licor que él tiene solamente lo tiene de adorno y que él no ha probado ningún trago en su vida. Entiendan, necios, este es equipo de trabajo para recordarles a los borrachos que si toman no manejen, para que no los agarren desvelados porque los vieron hasta con los ojitos chinitos que quedaron dormidos. El whisky es una bebida elegante escocesa. Pero aquí están, miren, yo ni los toco. ¿Por qué? Porque son material de trabajo. Ustedes dicen que yo soy un borracho, ustedes son más borrachos que yo. Ustedes dicen que yo soy un pecador, ustedes son más pecadores que yo. Un ponete perro, sería la palabra basura. Y sí, señores, lo más pelado, el diputado Rodrigo Ayala pidió la modificación del artículo 248. Sí, señores, esto lo cambió todo. Esto fue el final de la democracia del Salvador. Y ahora el 99% de los salvadoreños estamos bien desesperados, ¿verdad? Reforma al inciso segundo del artículo 248. Quedando el artículo 248 de la siguiente manera. La reforma de esta constitución podrá acordarse por la asamblea legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ratificada en la siguiente asamblea legislativa con dos tercios o por la misma asamblea legislativa con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Y la primera en abrir el hocico fue la Claudia Ortiz, en donde salió a decir de que ese día, ese mismísimo día, la democracia se perdió en el Salvador, en el país. Ya no tenemos democracia y ahora sí tenemos una dictadura. Ahora sí, esto va. Y ese día es un día muy simbólico realmente. La última legislatura y en este último día de legislatura también se les cae el último pedazo de la máscara a ustedes. Están generando una artimaña, una leguleyada para quitarle cualquier límite al poder y para estar ustedes por encima de los derechos de la gente. ¡Cállese, señora! ¡Váyanse a la mierda! Y sí, señores, ¿qué pasaría si...? ¿Qué pasaría si...? La misma frase una y otra vez. ¿Qué pasaría si se les ocurre hacer esto? ¿Qué pasaría si se les ocurre destruir este monumento de la noche a la mañana? Sí, señores, siempre pensando en lo negativo. ¿Qué pasa si en unos días después del primero de mayo o el mismo primero de mayo, esos diputados deciden aumentarse el periodo legislativo de tres a cinco años? Lo van a poder hacer. ¿Qué pasa si esos diputados quieren limitar sus derechos laborales porque quieren complacer a ciertos sectores económicos? Lo pueden hacer. ¡Oh! ¡Aguetefaka! ¡Aguetefaka! Y en la huevada, Alexia Rivas salió a decir de que para cambiar ese artículo se basaron en la misma constitución que esos magias están defendiendo. Y es que hay artículos que no se pueden modificar y que hay artículos que sí se pueden modificar sin tantas vueltas. Y el 248 era uno de ellos. Vivimos en una sociedad en la cual estamos conscientes de que todo es perfectible. Ustedes salvadoreños nos delegaron una responsabilidad histórica. Y ahora asistimos a esta nueva etapa con el mismo procedimiento constitucional que establece la constitución de 1983. Sí, la misma que lleva la firma del fundador de ARENA, Roberto Dabuizón. Es decir, con sus propias reglas. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Y la Milagro Nava salió a decir de que Beto Coma es un gran mentiroso porque él fue el que ofreció ese dinero diciendo de que él tenía millones, que él tenía billones de dólares y que él no necesitaba de absolutamente nada. Pero ahora se está quejando. Cantidades él las ofreció. En ningún momento el partido le puso una cantidad. Y le digo porque yo estuve en esa reunión. Él ofreció, dijo que tenía no de cuántos millones para ser el candidato. Y todavía el partido le dijo, ok, usted lo maneja, usted lo va a hacer. Y al final, al final de la historia, creo que no dio nada. Y eso fue también parte del fracaso. Sinceramente, el dinero lo ofreció él. En ningún momento el partido se lo pidió. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana y dejen en los comentarios para ustedes cuál fue el suceso más importante de esta primera parte y también de esta segunda parte. Me da asco. Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. El Anonymous 503 te invita a que te suscribas al peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video, te pido que por favor le regales un like y que lo compartas y que me sigas en mis redes sociales. Y si quieres apoyar el crecimiento de este canal, lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Muchas gracias y hasta pronto. Buenos días, amor, amor, amor.